Uye que te coge la muerte Uye que te coge la muerte Y tígale los pientes Uye que te coge la muerte Te están buscando, si Uye que te coge Y más grande, más banderita de Charlie Saab, estamos a punto de comenzar el concierto. ¡Saludos a FKOA! Estamos ya listos para empezar el show. ¡Saludos! ¡Saludos para todos! FKOA presents y Steven Steakhouse, en donde el gran combo de Puerto Rico, Charlie Saabes de Colombia, y por si való a sus adolescentes, están poniendo a la gente a bailar. Gracias, gracias por hacer Rumba a la Calle, otra vez, uno de sus más grandes conciertos aquí, en el sur de California. Gracias.